Música Supongo que será exagerado, pero es verdad que la contaminación no es nada buena. Sinceramente puede ser que sí, puede ser que no, tanta contaminación no es buena. Puede ser, porque hoy el cáncer es la enfermedad, el 80% es diagnóstico cáncer, pues entre los alimentos la contaminación pues influye grandemente a eso. Pues no sé, el cáncer que sea solamente por la contaminación no creo. El cáncer está en la alimentación, está en el tabaco, está en el alcohol, está en todos los sitios. O sea, que tenemos una defensa chunga. Pues supongo que limitar el tráfico al centro de Madrid, hacerlo más peatonal, incluso algunas medidas como en otras ciudades de que los días pares y los impares vayan unas matrículas y otras, sería un poco extremo, pero sobre todo lo de limitar el tráfico al centro. Sinceramente, pues es complicado, tantos coches y eso, mucha contaminación, humo, etcétera, tabaco, fábricas, de todo un poco, no ayudamos. Es muy difícil, hay muchos coches, también puede ser también por industrias, y eso eliminarlo hoy en día es muy difícil. Mira, andando como yo ando, yendo en autobús, yendo en metro, dejando el coche en casa, para mí sería una solución fundamental aquí en Madrid, que está hecho un asco. Y luego otra cosa, la limpieza de las calles, que la porquería abunda cada vez más. ¡Gracias!